Música Le mando saludos así que a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Pues amigos y amigos, bienvenidos hoy a un pequeño video que no me quiero compartir, ¿no oíste? Hice un pedido acá por Mercado Face Acá he sido acá Acá he entrado así que este paquete por este, pues dijera por Mercado Libre, la verdad, ¿no? ¿Qué les parece si les mostramos este unboxing que estamos haciendo de esa chulada? Es un este, estereotipo acá, tipo A, para aquí, para aquí, vamos a destaparlo a ver qué onda, ¿no? A ver si viene completo o nos tranciaron, como dice mi chavo Ray Plox Aquí tiene una combinación, amigas y amigos, que la verdad sí que no sé, es muy difícil de... De, 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 diremos de sacarla, entonces vamos a usar mejor una cuchilla Aquí tenemos así que estos dos para sacar este... Para abrir nuestro empaque, ¿no? Vamos a dar acá, chido Acá para acá, mirando por acá, chido Tranquilamente, y sin maltratar el equipo, amigas y amigos, hay que entender Partimos acá los... que no llegamos prisa acá, chido No estamos desesperados La neta no es nada, eso es la verdad, estamos aquí bien tranquilos No estamos desesperando, no chingar, déjate, labrón Así es, amigas y amigos, así que... Sí, chido Pues, amigas y amigos, ¿qué les parece? Así que ya les puedo hacer aquí un rato Esta fue la cosa que compramos por Mercado Libre y que nos están trayendo acá Nos están llegando directamente aquí al taller mi chavo, amigo y colega Ray Plox Ahora, ¿qué funciones tendrá este aparato? Quiero decirles, amigas y amigos, que este aparato lo mandé a través de este... Desde Saturno, ¿sí? Es un modelo acá dicho de alta tecnología Directamente desde Saturno para acá, para gotita de agua, FR en el planeta Tierra ¿Con qué cosa, amigas y amigos, vamos a ver este paso a paso, qué chido? Nos decía que llevaba su alimentador de corriente Vamos a buscarlo aquí Y sí, aquí No nos engañan, amigas y amigos, para empezar, aquí está su alimentador de corriente Que se carga directamente desde el sol Un cabrón, este... Está chido acá como de... Dos, tres metros de largo, está chido Para que... para conectarse Nos decía el proveedor, amigas y amigos, este... El marciano Que contaba con disco compacto Que tocaba disco compacto Y tocaba cinta magnética De alta generación y alta grabación Allá en Saturno Vamos a probarlo, creo, parece que funciona También nos decía que contaba con dos bocinas Y sí, no nos engañaron Trae dos bocinas de alto rendimiento Vamos a ver qué tal funciona Nos contaba que contaba también con este... Con dos tweeters Ahí en los accesamos Vamos a observar Ojalá Sí, 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 sí El proveedor también anunciaba que traía una antena satelital Aquí en la casa vamos a observar De alto alcance y de largo alcance Entonces vamos a ver qué tan largo está el alcance No está tan largo, pero... Espera que se escuche la verdad ¿Qué te pasa en Ray Plus? Ese box está gancho La verdad es que lo estoy viendo bastante bien Bueno, la verdad es que estoy viendo Que sus características se ven muy buenas Como tú lo estás diciendo Recientemente el presidente de México Había dicho que no existían los satélites Pero que veo que con su gran antena de alto poder Ajá Eh... Tal vez sí existan Y te van a enseñar desde Saturno Como dices Ajá La verdad es que esta... Eh, que video... Eh, no La verdad es que esta grabadora La veo que tiene como que cara de una hormiga, ¿no? Más que nada, mira, amiga, este Yo creo que es de un marciano De Saturno Diríamos un Saturniano Vamos a conectar a ver si funciona o no funciona Vamos a... A conectar aquí directamente Así que... Mechuga acá, chido Esperemos que no nos falle las matemáticas Pero... Lo vayan a hacer corto, amigas y amigos Hay que entenderlo, ¿no? Ojalá no suceda ninguna de las dos cosas Aquí atrás debe traerse de su entupe Ah, esta ya reconectamos acá, chido Ahora, haz chocitos Ray Plus para que funcione, ¿sale? Ah, ya hice los chocitos Vamos a ver aquí Dice Mini A ver qué onda Ah, ya aprendió aquí Ray Plus Ya aprendió, amigos de amigos aquí en Samsung Se ve el número 20 Oye, y esto que tiene... Parece que tiene como una bola acá, pero no Vamos a subir el volumen Exactamente, es una bola para subir el volumen Hay que ver Ahora vamos a apasionar este... No sé si... Vamos a ver si está el volumen Acá va el radio A ver, las frecuencias están llegando El pesático, por eso lo hace Aquí, la tienda llamada Saturno Abre la señora aquí Al botella de WFR, por favor Lo que el Señor nos ofrece La nueva creación, mis hermanos Es una cosa maravillosa Hermanos, escuchen la... La predica La mente de Dios Y creada por su poder La mente de Dios Y creada por su poder Para que el señor Para que el señor Que le espera, hermano, hermana Que las cosas se siguen Deja de inundar Perdonado Pues amigos, ahora vamos a probar El canijo disco acá, chido, ¿no? A ver si dice disco compacto O compacto Vamos a ponerse por acá, chido Y ahora vamos a apachurrar Aquí, que donde llega Play A ver Play Ahí, güey Se salió este ¿Qué onda Reimplosa? ¿Dónde? Hay un disco, pero... Banda AM y FM Tunic Acá A ver dónde No, no Ah Ya viste que es de acá No, pues tampoco Porque eso Digamos que... Ah, estos son como los botones de esto Ajá Estos son de casete Estos son de casete Díjate, amiga Mira esa exacta tecnología Una de las dos Architecture que nosotros no conocemos todavía Solo que de aquí se apaga y se prende, ¿verdad? Ajá, sí Sí A ver, entonces A ver, una de las cadenas de la serie Este es de Kira Ar отнош tenemos Exacto Ajá Este es de Kira Ya está marcado Esta Están biased Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahora vamos a levantarle el número 2, amigos de la luz, a ver qué anda aquí. Ahí, ahora vamos a levantarle el número 2. Espera que agarre el disco. Acá se adelanta, ¿eh? ¿Está? Puro danzón, amigos y amigos, ¿eh? Chido, ¿eh? Parece como... Ok. Ahora pausamos. Aquí lo pausamos. Ahora vamos a ir a lo más importante. El... El cassette. Ahora sí. Aquí se va del cassette. Vamos a ver el cassette. ¿Qué onda? Aquí se saca. No hay cassette. Bueno, ponemos el cassette, amigos y amigos. Yo ayer traje uno porque iba a llegar desde ayer el... El envío y no llegó porque el lógico viene desde Saturno. Esta bonita... Este bonito aparato, ¿sale? Pues ahí está, amigos y amigos. Esos son los cassette que vamos a ponerles. Las cintas magnéticas. A ver qué tal funcionan chido, ¿no? Miramos para acabar pronto. Este cassette es de los éxitos de Roberto Jordán. Y este es del señor Pedro Infante. Vamos a poner el de Pedro Infante acá bien chido, ¿no? A ver, a ver qué tal este... ¿Qué tal se oye? Ahora... Pues ya pusimos el cassette, amigos y amigos. Ahora vamos a esperar a ver si está funcionando o no. Otra... Otra vemos. Ay, güey, se cerró la cinta. Pues, amigos y amigos, la verdad se tragó la carija cinta. Ahí la quisimos observar y pues ya ni modo. Nos conformamos con el carijo radio y el disco compacto, ¿no? Oye... Si o no se la tragó, mira. Se tragó la carija cinta, amigos y amigos. ¿Y ahora cómo lo salvamos? ¿Ya no se puede? No, pues ya no se puede poder hacer. A ver, pues ya. Ya tenemos que mandar a hacer su operación. Hijo ya. Daría ni modo. Pues, amigos y amigos, ahora sí que hasta aquí llega este carijo pequeño video. Ojalá y este les haya agradable, les haya divertido y... Pues, vamos con esta música bien chida, ¿no? Para ponernos a chambear aquí en el taller. En otra de A.W.F.R. Acompañado de mi amigo y colega Ray Plom, ¿no? Vamos a poner música. Saburosita. Y no es lógico, vamos a poner este puro danzón que estaba acá, chido. Pura música sabrosita. Pura música sabrosita, ¿eh? Right? Así es, ¿eh? Bueno, chés a ver, adiós. ¡Adiós!